¡Yay! ¿Qué tal juego amigos? Bienvenidos a Cuidando Tus Juguetes. Yo soy Avita y el día de hoy estamos súper contentos porque nuestro amigo Jorge Duarte nos mandó un tutorial de puliendo juguetes que está increíble de su canal Toymaker. Entonces, ¿qué les parece si vamos a verlo? Bueno chavos, hace mucho que no subía un video. En esta ocasión no va a ser un custom. Voy a explicarles cómo pulir juguetes. Yo en este caso pulí mis batimóviles que tengo. Esto es para darles un poquito del brillo original que tenían. Estos tres batimóviles la verdad los conseguí usados en perfectas condiciones, pero por lo menos sí completos. Y sí tenían bastante daño de esos antiguos dueños. Pero les voy a explicar cómo tratar de darles una mejor vista y que obviamente luzcan mucho más para que tengan ese cierto brillo o esa calidad que tenían cuando eran nuevos. Les explico en el video entonces. Lo que vamos a utilizar en este caso son estas pequeñas felpas que vienen con el Dremel. Su Dremel va a traer varios accesorios. Estas felpas no pueden faltar, traen diferentes tamaños. En mi caso solamente traía cuatro, dos pequeños y dos grandes. Yo ya tengo utilizada una porque hice la prueba en el Dremel para pulir otro juguete. Pero esta les va a servir bastante tiempo, así que no es necesario que la usen y la desechen. En el video anterior ya les expliqué para qué es el Dremel y cómo pueden utilizarlo. Antes de empezar a pulir no grabé una parte donde les comento que tenemos que limpiar el juguete con un paño húmedo. Este paño no recomiendo que sea cualquier trapo. Pueden ir a las tiendas donde vendan accesorios para celular o cosas o accesorios para electrónica sobre todo y conseguir un paño suave. Yo los compro en las tiendas Prichos de Walmart. Ahí cuestan aproximadamente 13 pesos y vienen dos paños. Esos paños se utilizan como les comenté para limpiar pantallas, celulares, computadoras o hasta lentes. No son muy caros pero en ocasiones no los encontramos con facilidad. Después de haber limpiado el juguete con el paño lo empezamos a pulir. Yo recomiendo que se haga en una o dos direcciones máximo. Obviamente traten de hacerlo con la felpa, no con el metal porque pueden llegar a dañar el juguete. Lo van a rayar más y lo que queremos hacer es quitarle un poquito de los rayones superficiales que tenga el juguete. Si se alcanzan a ver aquí, lo hago en dos o tres direcciones y se marca un poco. Pero sí prefiero que lo realicen entre una o dos direcciones máximo. Y con la felpa. Tengan mucho cuidado de que el metal del dremel no pegue en el juguete. Aquí ya estamos lijando, bueno puliendo mejor dicho, el acrílico del batimóvil. Es un acrílico transparente. Aquí igual le vamos a quitar un poquito de los rayones superficiales y la suciedad. Yo aquí se me complica un poco porque estaba grabando y claro puliendo. Pero en el próximo video voy a tratar de conseguir un tripié. Como les comento, traten de hacerlo con mucho cuidado y que lo que pase por el plástico solamente sea la felpa, no el metal del dremel. Vamos a utilizar también limpiador de vidrios. Este limpiador de vidrios es igual, es muy económico. Lo pueden conseguir en las mismas tiendas de brichos de Walmart, cuesta 13 pesos. Vamos a rociar un poco en el acrílico para limpiarlo y vamos a pulir con el paño suave. Este es el procedimiento que tendrían que hacer si no tienen dremel. También lo pueden hacer a mano, pero obviamente van a tardar un poquito más. El dremel yo creo que es para hacer las cosas más rápido. Pero tienen el mismo resultado si lo hacen a mano o con el dremel. Como pueden ver, aquí ya tiene bastante brillo, ya tiene bastante limpieza. Ya se puede ver a través de él como si fuera un vidrio. Eso es lo genial de los materiales. Preocupen por el limpiavidrios porque no daña la pintura. Vamos a seguir puliendo el batimóvil en este caso. Igual aquí no grabé como rocié el limpiavidrios. Pero no traten de rociarle mucho para que el líquido no quite las carcomanías, ya que es algo abrasivo. Traten de hacer una o dos rociadas como entre 15 a 20 centímetros. Y seguir puliendo ya sea con el dremel o con el paño suave. Tengan mucho, mucho cuidado, les repito, por el metal del dremel. Porque si no vamos a rayar el juguete y ese rayón ya no se va a poder quitar. Eso sí, tengan muchísimo, muchísimo cuidado. Vamos a utilizar también en este caso para el batimóvil un líquido que se llama almorrol. Este lo consiguen en ferreterías o donde vendan artículos para automóviles. Entonces, precisamente es un líquido para limpiar llantas o incluso las coberturas de los carros. No le pasa nada al juguete, no arruina la pintura. Es un líquido tipo cera, por así decirlo. Aquí les muestro la imagen del que yo uso. Es la marca Tempo. Y como ven ya está rociado en el cristal. Igual después de haber rociado el almorrol en el juguete, en el acrílico, lo que vamos a hacer es limpiar o pulir, mejor dicho, este líquido del juguete. Con mucho cuidado, sin tallar muy fuerte. Pero sí, varias ocasiones para que este líquido nos ayude a proporcionarle el brillo que necesitamos. Dependiendo de las veces que lo hagan y la cantidad de tiempo que lo hagan es el brillo que van a obtener. Yo lo realicé entre aproximadamente por batimóvil, como entre 15 a 30 minutos. No recuerdo exactamente, pero quedan bastante bien. Yo creo que con 10 o 5 minutos si lo hacen con dremel. Si lo hacen con mano, yo creo que van a tardar como 20 minutos por juguete si es muy grande, como en este caso el batimóvil. Al final de todo, de todo el procedimiento, van a utilizar otro paño, igual de suave pero limpio. Y van a limpiar el juguete nuevamente. Esto es para quitarle un poquito de la grasa que suelta el almorrol y que sus huellas digitales no se queden adheridas al juguete cuando lo toquen. Este es el resultado final de los tres batimóviles ya pulidos. Yo solamente hice el de en medio por el tiempo. Y el Batman Forever no tiene tanto brillo porque el material es un poco más opaco. Pero si pueden ver, los deja bastante, bastante bien. Hay rayones que no se van a poder quitar porque ya están muy, muy rayados. Pero les va a dar bastante calidad a sus juguetes el haberlos pulido. Sobre todo si los tienen en exhibición. Espero les haya gustado el video. Pronto subiré algo nuevo. Yo espero realizar un video por lo menos a la semana. Si no es un custom, será de cómo cuidar los juguetes. Entonces, en el batimóvil de Batman regresa. De hecho, estoy haciendo los stickers para reponérselos. Y creo que voy a subir un video de cómo realizar los stickers. Espero les haya gustado el video. Si es así, compártanlo. Si tienen dudas, comenten el video. Pero sí, prometo responderles si tienen alguna duda. Pues muy bien, ¿qué les pareció el video? Estuvo increíble. Y así como nuestro amigo Jorge Duarte nos mandó su video. Si ustedes tienen algún tutorial o algún tip que quieran grabar y mandárnoslo. Mándenlo por favor a contacto arroba juegos, juguetes y coleccionables. Y nosotros lo pondremos en esta sección que es cuidando tus juguetes. Yo soy Avita y esto fue todo el día de hoy. Así que, bye. ¡Suscríbete!